Salud y salud es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Saludos y bienvenido a la Fórmula Auto PR. Me encuentro aquí con mi compañero Josian Cordero. Josian, ¿qué ha pasado? Todo tranquilo. Estamos de vuelta después de unas vacaciones. No nos fuimos juntos esta vez, pero estábamos los dos de vacaciones, gozando, pasándola bien con nuestra familia. Así que ya estamos de vuelta listos para darle más fórmula a todos ustedes. En el día de hoy estaremos hablando sobre Jeep. Una noticia muy interesante que salió sobre Jeep para el 2025. Y estaremos hablando también otros detalles de unas carreras importantes y de unas teorías que tiene mi compañero Josian sobre otros asuntos de la Fórmula 1 que todavía no les voy a decir porque tienen que estar pendientes. Así que bienvenidos a otro episodio de la Fórmula Auto. Y nos encontramos aquí. Tenemos personas aquí y por eso es que estamos mirando y estamos viendo los diferentes sonidos. Así que no se asusten si nos ven por ahí mirando. Hoy vamos a empezar hablando de Jeep. Jeep tiró una noticia sobre los Wranglers, específicamente lo que son los Wranglers. Y tú sabes que aquí en Puerto Rico el Jeep Wranglers es un vehículo bastante querido. Especialmente los domingos. Especialmente los domingos. Tú sabes que los puertorriqueños son bien fanáticos de los Jeep. Y le hacen muchas cosas que más adelante hablamos de eso. Pues para el 2025 Jeep Wranglers tiró los modelos 6 cilindros exclusivamente con una transmisión manual. Como nosotros le decimos, estándar, como le decimos nosotros acá de cariño, estándar. Los Jeeps ahora 6 cilindros van a estar con una transmisión manual de 6 velocidades. Pero también tienes la opción de hacerla automática. O sea, puede venir automático. Pero tiene un costo adicional. Así que estamos viendo que le están dando exclusividad a la transmisión manual. Aunque es solamente en los modelos 6 cilindros. En los modelos híbridos que se pueden cargar, los plug-in hybrid, va a seguir la transmisión automática. Y en el modelo 8 cilindros, que es el Jeep que hicieron con el 392, también sigue siendo automática. Disculpen. Esa transmisión es 8 velocidades. Ya la manual es 6 velocidades. ¿Qué tú crees de eso? Tú me quieres decir que vamos a volver a los tiempos de atrás, como cuando estaban los famosos wheelies. También estos Jeeps que... Perdona, que no recuerdo cómo darle el nombre. Los Jeeps que vemos que tienen Eagle al lado, son bien viejos, ¿no? Sí, esos son los CJ5, si no me equivoco. Exactamente. Si me equivoco, me lo pueden escribir en los comentarios, pero tengo entendido que es CJ5. Bueno, yo por lo menos nunca he visto ninguno automático. Todos son estándar. Por eso estamos volviendo a esos tiempos. Ahora para el chinchorrear, pues no veo mucho para que puedan guiar esta vez. Exactamente. Y, Hacho, cuando hablas de los CJ5, esos Jeeps aquí en Puerto Rico los tienen en unas condiciones óptimas, según los Jeeps. Son bastante viejitos y vienen con diferentes motores, vienen cuatro cilindros, las personas hacen inventos y le ponen ocho cilindros, le hacen de todo y de verdad que es una pieza de arte. Eso es hermoso. Como yo comentaba al principio del programa, que iba a los autoshows con mi papá de autos clásicos, exactamente, tú ibas a ver los Jeeps, ¿verdad? Y exactamente ese tipo de modelos y los Wheelies estaban sumamente enteros, bien cuidados. Y, pues, obviamente, aunque ya salimos ahí que esos Suzuki, pero los Samurai también. Sí, que esos son Suzuki, que aquí también en Puerto Rico le dicen Jeep, pero es por lo mismo, porque son vehículos que son para todo terreno, vienen con su transmisión manual, más venía con su otra palanca para los 4x4. Sí, exacto. Sabe que es algo bien interesante y aquí en Puerto Rico el Jeep siempre ha estado y honestamente siempre estará. Sí, siempre. Ahora mismo hay un montón de vehículos y un montón de modelos de vehículos salvajes, sabe, un montón de pick-ups, un montón de guaguas hermosas, pero siempre, está el Jeep, porque realmente aquí en Puerto Rico la gente le encanta lo que es el monte, lo que son las aventuras, metiéndose por diferentes caminos, o que yo digo que eso siempre va a estar. Sí, siempre el vehículo 4x4 aquí en Puerto Rico, pues, siempre lo va a ver y alguien lo va a tener. Y diría que realmente hace falta, porque las condiciones de nuestras carreteras, aquí hay muchas cuestas, como hemos dicho en otros programas, que, sabe, los caminos son un poco difíciles, que estos vehículos tampoco están de más. Realmente, cuando viene la lluvia fuerte y toda esa cosa, cuando la grama está mojada, cuando hay bache, sabe que también estos son métodos de seguridad. Más que nada, más que una fiebre y más que un afán, también sirve de seguridad, realmente. Y yo sé que esto de los Jeep es algo bien positivo y es un vistazo, la nostalgia de los que siempre han tenido Jeep, sabe. Yo pienso que esto le puede impulsar las ventas significativamente, porque es como dando ese toque de nostalgia de los Jeep de antes. Eso mismo te iba a preguntar, como que en tu opinión, ¿tú piensas que va a tener como un buen auge aquí? Sí, yo pienso que va a tener muy buen auge, porque de lo que he escuchado, entre los diferentes shows, entre las diferentes amistades y todo, siempre hablan de los Jeep cuando son estándar. Como que ellos están hablando de los Jeep normal, pero siempre dicen, wow, ese tiene un Jeep estándar, lo trajo de tal sitio. Como que son contados. Como como un tiempo que todos eran estándar, y después vino este otro tiempo que estaban saliendo muchos automáticos, hasta que se quedara algún tiempo automático y decían bien poco. Manuel, es como las Tacomas. Tú sabes que conseguir una Tacoma estándar es un poco difícil. No, eso es una reliquia. O sea, es lo mismo. Con los Jeep estuvo un tiempo así hasta que ahora vuelven, porque yo pienso que realmente es algo bien positivo y súper bueno para los fanáticos que les gusta ese ambiente. Oye, hablando de eso de Tacoma, pues le envío un saludo a mi primo Bebo, que él tiene todavía, oye, tengo que decir que tiene todavía una de esas pocas Tacoma estándar y nunca ha salido de ella. Y no va con ella desde que la compró de cero. Yo creo que no sale de ella. No, eso son juguetes. Yo digo que eso son juguetes. Contra, qué chévere, qué chévere. Y eso es todo con la noticia de Jeep. Aquí en Puerto Rico, como hablamos ya antes, los Jeep son bien amados. Hay un montón. Aquí los compran y vienen tantos accesorios y tantas piezas aftermarket, tanto para el motor como para la carrocería, diferentes suspensiones, ¿sabes? Nosotros aquí podemos ver Jeeps levantados. Hemos visto hasta Jeeps bajitos, que incluso colocaron en las redes un Jeep con bolsas de aire. Y es algo bien jaro. O sea, aquí la fiebre es radical definitivamente. Este, volviendo otra vez, contando una anécdota. Yo me acuerdo, yo iba con mi papá a un evento, no sé si todavía Arecibo lo hace, si hay alguien de Arecibo que lo está viendo y puede dejarlo saber en los comentarios. Un evento que era de 4x4 y mayormente lo que iba eran Jeeps. Y era una cosa brutal porque todavía uno invento, también mucha pick-up también. Yo me acuerdo que después iba con mi papá porque tenía una pick-up 4x4, pues, que ese era el juguete de él. Y había muchos inventos, así como tú dices, Jeeps. So, Jeeps es algo como que culturalmente siempre, si tú ves los anuncios también, vamos a poner como anuncios del tipo cerveza que están dando una vuelta para algún lugar en el monte, que es un Jeep. Exactamente. O siempre, cualquier cosa que envuelve en el monte, un anuncio, en cualquier lado, me ven un Jeep. El vehículo todoterreno es el Jeep. Y aquí en Puerto Rico, si comenzamos a hablar de las Cherokis. Ay, Dios mío. Ese es otro tema de nunca acabar. Las Cherokis, las cuadradas, ¿sabes? Eso aquí también es otra cosa. Es una fiebre, otro animal. Y todavía, hasta el día de hoy, hay unas en unas condiciones brutales, con gomones levantadas 6 pulgadas para allá arriba. Yo tenía una bendición de haberme criado con eso. Es una bendición de haberme criado con eso. Eso es literalmente como prácticamente un deporte. Todo eso de enduro y cruzar el camino, eso es otra cosa. Es una experiencia y es algo diferente. Es una manera de apreciar la naturaleza también, ciertamente. Y el compartir, el compañerismo que se crea en esa fiebre es otra cosa. Sí. ¿Sabes? De verdad que es como uno dice, te dan ahí en el sentimiento. Por lo menos yo cuando leí la noticia, a mí lo que me llegó fue el recuerdo y la nostalgia. Realmente, ¿me entiendes? Que está súper, para mí ha sido una noticia brutal, que hasta estoy considerando un futuro. Tener un Jeep. Por eso, ¿para curarme en el monte, como uno dice? Pues me acuerdas y brego, ¿no? Te diré, te diré. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa de aquí un tiempo. Eso todo sería con Jeep y tenemos otros temitas ahí. Tú me ibas a hablar de alguito interesante. Bueno, si usted no está en el tanto con lo que está pasando en la Fórmula 1, no ha visto las últimas dos carreras, especialmente la última, Baku, tiene que sintonizar la Fórmula 1 porque lo que pasó este fin de semana, ¿verdad? Al momento de grabar este episodio, falta un día para que, perdón, dos días para que como tal sea la carrera de Singapur en Marina Bay, Jazz Marina Bay, perdón. Y ya pasó lo que fue Baku, que es el Azerbaiyán Grand Prix, lleno de drama. Fue el resultado final, fue Oscar Piastro, ¿verdad? Ganando la carrera, pero tuvimos un accidente lamentable entre Carlos Sainz y Checo Pérez, donde Checo tuvo, de tantas carreras malas que tuvo, tenía la mejor de, digo, de su temporada, de esta, perdón. Y lamentablemente la última vuelta, pues, ambos luchando por lo que es el tercer lugar, pues, chocaron entre ellos y estuvieron fuera de la carrera, ¿no? Ya fuera. Y afectó mucho a Red Bull como tal el Constructor. Y tengo que decirles que cada vez que me recuerdo del accidente, fue un poco frustrante porque cuando están viviendo la carrera y viendo como Checo Pérez, yo tan inteligente, conservando sus gomas, este, siendo bien cuidadosos, dejando que los del frente gastaran sus gomas para él aventajarse. Y ver ese accidente, pues, fue un poco lamentable, que bueno, que los dos corredores también son cosas que pasan en el mundo de la Fórmula 1. Si estás entrando nuevo, llevas tiempo, sabes que, pues, van a saber que esto puede pasar, ¿no? Este, como decía Artun Sena, que en paz descanse, este, gap que tú no estés cogiendo para, pues, poder adelantarte, no eres corredor, como que, ¿verdad? No lo dije exactamente cómo lo digo, pero por ahí, por esa línea, sabes, si no estás en, no estás intentando estar adelante, pues, no estás corriendo. Oye, y ese accidente dio de mucho a hablar, claramente fue frustrante para los fanáticos. La frustración viene después que los dos corredores están seguros, porque qué bueno que están seguros, porque sabes que eso es un deporte extremo, un poco peligroso. Pero claramente fue un poco frustrante y todo el mundo estaba apreciando esa gran carrera que estaba teniendo Checo Pérez después de todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando en Red Bull. Y al ver ese accidente y ver cómo todo ese esfuerzo y toda esa carrera cambió en segundos, pues, claramente para los fanáticos nosotros es un poco frustrante, pero eso pasa en el deporte. Uno nunca sabe, uno tiene que estar preparado para todo y los accidentes son inevitables prácticamente en eso, son parte de... Hay que buscar la manera de minimizarlo, pero eso pasó y lamentablemente va a seguir ocurriendo. Y tengo que decir que hay que aplaudirle también a Franco Colapinto, el argentino, ¿no?, que se metió a los puntos. Hizo una gran carrera, ha hecho una gran impresión. Hay muchos rumores de que sus buenas impresiones pueden darles otro asiento de Audi que entra ahora en el 2025. El Ando Norris remontó de estar número 17 a cuarto lugar, que es grandioso para ir para el equipo, ¿verdad? Aunque el campeonato de choferes está un poco difícil todavía para pelearlo. No se puede descartar, obviamente, pero el de Constructo es donde Red Bull, pues, eso le dio un palo. Y, pues, ahora tienen que remontar para lo que va a ser la próxima carrera. Y Overall, pues, Max también tuvo problemas, tuvo problemas con los frenos. Y el lugar que logró fue, pues, a pesar de los problemas, pues, pudo mantenerse ahí en el top 10 y lograr puntos, por lo menos. Pues, dentro de todo, no fue lo peor. Fue algo malo, pero no fue lo peor. Y todavía, definitivamente, hay oportunidad. Y todavía queda bastante season, quedan bastantes carreras para poder hacer una diferencia. O sea, que esto es un setback, pero claramente no hay oportunidad. Sí, no se puede sacar de la pelea. Definitivamente. Y me ibas a hablar también de otras teorías de Singapur. Sí, pues, hay un, ¿verdad? Antes de hablar de la previa, de lo que pienso que va a pasar en Singapur, hay una noticia que está rondando que estuve compartiendo en mi página esta mañana. Lamentablemente para Daniel Ricciardo puede ser el fin de él en la Fórmula 1. Para los que no saben, el año pasado Liam Lawson lo sustituyó después del accidente que tuvo en Sambur, donde se rompió la mano. Y, pues, creo, buenas impresiones. Pero después de ahí, Daniel Ricciardo vuelve y Liam Lawson no tuvo ninguna oportunidad en ningún otro equipo. ¿Verdad? No fue ofrecido ningún asiento. Y ahora hay muchas especulaciones que ya el fin de Ricciardo puede ser tanto la próxima carrera o esta temporada. El fin de la temporada, disculpen. Y Liam Lawson sea el que lo sustituya. Él es el corredor no reserva para Visa Cash a Red Bull. Y, en parte, no digo que me alegro porque no es bueno que, ¿verdad?, que ver un corredor que, pues, tiene una, tuvo una, tiene una excelente carrera, tiene un buen resumen y se ha formado. Pero yo creo que es momento también que los equipos le den oportunidad a los corredores jóvenes. ¿Verdad? Vamos a ver el 2025, hubo, bueno, como cuatro caras jóvenes. Si no estoy mal, no, tres. Por ahora tres que son Liam Lawson, Jack Dohan y Kimi Antonelli. Por ahora son esas tres caras nuevas que los vamos a ver. Novatos que, pues, hace tiempo no vemos un grupo de novatos entrar. Como en ese tiempo que entró Lando Norris, George Russell y Alex Albon. Y me emociona, ¿no? Me emociona ver gente joven entrar a los equipos, ¿no? Algo nuevo para traerle la oportunidad a ellos porque eso los estanca también. Yo creo que Daniel Ricciardo puede aprobar otras categorías, si fuese el caso, que este es el fin de él. Este, estuvo, él estuvo comentando para Sky Sport, ¿verdad? El medio que cubre el Fórmula 1 también en Europa. Que, pues, ha escuchado los rumores y, pues, no descarta. Él sabe cómo corre el negocio en el Fórmula 1. No descarta que, pues, pueda hacer que sea el fin para él en el Fórmula 1. Qué triste, claramente. Pero el tiempo pasa y no pasa en vano. Y vienen muchos cambios y vienen todos estos novatos. Nuevas energías, nuevas caras, nuevos talentos. Y definitivamente son talentosos. Sí. Es una cosa excelente que lo que viene va a ser bueno en este 2025 porque son unos jóvenes que han absorbido todo lo más que han podido de diferentes corredores y tienen unos excelentes mentores. Así que vamos a ver muchos de ellos. Y luego de esta pausa te vamos a estar abundando un poco más sobre eso y otros temas más de la Fórmula 1. Así que no se vayan. Llegó la temporada de huracanes. Así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. Farmacia al Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además tenemos la máquina de la loto. Farmacia al Centro con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340. Farmacia al Centro, sirviendo a su comunidad. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. En la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la Oficina Comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, City Scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y advantage. Confíanos tu salud. Bueno, estamos de vuelta aquí en los estudios de Pura Energía. Y bueno, en esta parte que me va a tocar a mí, aquí junto con mi amigo Kevin, ¿qué es lo que yo espero de Singapur? ¿O qué es lo que yo pienso que puede pasar en el circuito de Jazz Marina Bay este fin de semana? Al momento sale este episodio. Ya pasaron las prácticas libres. Mañana será la cualificación. Y domingo la carrera. ¿Qué es lo que yo espero, Kevin? El año pasado, este, para los que, ¿verdad? No vieron la carrera el año pasado. Pero para los que sí saben que fue una carrera, una gran pelea entre los primeros tres lugares. La ganó Carlos Sainz. La pelea fue entre Lando Norris. Estuvo George Russell en el, como ellos dicen, en el mix. Estuvo ahí. Este, estuvieron siguiéndose bien cerca. Fue una carrera que para mí fue bien inteligente de Sainz. Este, donde usó el DRS a su favor y también aventajara a Norris. Donde dejaba que Norris se pegara para que cogiera DRS y se protegiera del tercer lugar. Que era el que tenía más gomas más nuevas que en aquel momento. Antes de verla del accidente. Este, de George Russell, pues, pudiera protegerse. George Russell fue, él tuvo un accidente. El año pasado él fue el que tuvo el accidente. Exactamente. Este, tuvo un lock-up. No recuerdo la vuelta exacta, pero fue en las últimas. Entiendo que entre las últimas dos, tuve un accidente donde, pues, quedó fuera de la carrera. Fue penoso porque, verdad, este, iba teniendo una gran carrera. Tenía un gran chance de hasta, podría decir que podría ganarla. Estaba un poquito apretado, pero por lo menos segundo lugar, de seguro iba a estar. Este fin de semana, verdad, este, dejándome llevar más o menos por lo que pasó el año pasado y lo que he visto. Se espera que haya poca degradación, disculpen, de goma, donde, verdad, no se sabe si sea un two-stopper, que paren dos veces a cambiar goma. Sea una, depende, verdad, este, ya en el momento de las prácticas, eso se sabrá mañana. Perdón, hoy, que el momento de salir episodios fueron hoy. Eso es que esa data que recopilen les servirá para el domingo. En Bacu, Piastro y Lucio superbrutal. Vimos a Norris remontar de 17 a cuarto. Tengo los McLaren. Sabemos que están en un momentum. Los tengo entre los primeros tres lugares. No quiero dar lugares específicos, pero los tengo en los primeros tres lugares. Ferrari por igual. Buesta también ha tenido muchos problemas con el carro. Checo Lucio muy bien en Bacu. Checo se le da muy bien en los circuitos urbanos. Está bien motivado porque sabe que a pesar del accidente, tuvo una buena carrera y su equipo está muy consciente de eso. Podrían estar también para pelear por los podios. El año pasado, lamentablemente, no fue así. No se le dio muy bien el circuito. Bien difícil para pelear y adelantar. El race pace, el ritmo de carrera no fue muy bueno. So, le doy más peso a los Ferrari y McLaren estar entre los primeros dos lugares. Y no se puede descartar a George Russell. Y Hamilton viene con, no le fue muy bien, pero viene con un motor nuevo que lo cambió en Bacu. Que son los equipos que siempre vemos a Dynamics, pero los tengo primordialmente uno y dos. McLaren y Ferrari son los más que veo por ahora. Así que va a ser una carrera bien interesante, ¿verdad? Una carrera que también le exige mucho a los corredores. Bien húmeda, bien caliente. Que también, pues, va a ser fuerte en ese aspecto. Y oye, Kevin. ¿Quién, así al azar, quién tú piensas que pueden ser los primeros tres lugares? Ferrari, no primero. No te lo puedo decir en orden, porque no te sé decir en orden. Definitivamente Ferrari, McLaren y siempre tengo a Hamilton. Siempre lo tengo en la vista. Siempre hay un espacio para él. Siempre hay un espacio para él. Es que es, de verdad, que es excelente. Es un corredor excelente. Las destrezas, las habilidades. El tipo, de verdad, que no puedo decir nada, porque tiene que estar. Es ese jugador que siempre juega bien. Es como que... No, claro, y te entiendo. También quería agregar que hoy Verstappen, este, me parece. Ustedes saben cómo es Verstappen. A veces tiende a ser un poquito fuerte de manejar. Estaba viendo una entrevista donde le preguntan, pues, sobre el carro, de qué está pasando con él y explotó. Como que ustedes saben lo que yo intenté hacer lo mejor que pude con el carro en barco y el carro no sirve, en otras palabras, porque hablo malo no lo voy a decir. Pero, este, que mucho factor, que importancia tiene la mecánica definitivamente en esos vehículos. Ahora mismo Hamilton se menciona, pero el venir con un motor nuevo para esta carrera, pues, obviamente, va a tener sus retos y va a tener sus pruebas, claramente. En cuestión de lo que hablamos ahora, él estaba molesto, estaba frustrado, pero lo mecánico es mecánico, ¿sabes? Para perfeccionar esas piezas hay que darle bastantes pruebas. Y ellos tienen un tiempo y tienen un rango para hacer las cosas que es un poco más corto de lo normal. Aunque son motores que están probando de hace mucho tiempo, de hace muchos años, que están ellos realizándolo, no es lo mismo cuando está montado como tal en la carrocería. Porque el motor está hecho, lo prueban y lo prueban en diferentes lugares y en condiciones, pero en la carrera siempre es diferente. Y un detalle que tú hablas de mecánica, quiero mencionar también que ahora, ¿verdad? El que me conoce sabe que yo soy un fan de Max Verstappen, ¿no? Porque, en mi opinión, es un corredor, un talento nato para la Fórmula 1. Pero ahora el equipo se está dando cuenta, ¿no? Que los problemas que Checo Peor estaba teniendo no eran cosas, ¿verdad? No solo por cómo él corría, sino problemas que tenía el carro, que ahora le están afectando a Verstappen y ahora es que toman concia de contra. Lo que Checo me estaba diciendo era real. Que eso también, en parte, le beneficia a Checo que haya pasado así. Que yo espero, ¿verdad? Que yo espero que en Singapur le vaya bien, ¿no? No solamente por el Constructor o el Driver's Championship, sino para que puedan, pues, que haya más competencia. A mí en el deporte, por lo menos en este deporte de Motorsport, ahora que estoy viendo web también, me encanta ver los equipos bien reñidos entre ellos. Y hablando de reñidos, pues, déjenme decirles, ¿verdad? Cómo es que está la cosa en el Driver's Constructor Championship y en el de Constructor como tal. En Constructor ahora McLaren está por 20 puntos arriba, pues, después de abajo, este fin de semana es muy, muy importante, para mi opinión, para Red Bull. O contrarrestan un poco los 20 puntos, o dejan que McLaren se vaya más adelante. Y también para McLaren extender su ventaja. Y no se puede descartar a Ferrari porque están de McLaren 51 puntos atrás. Que tampoco, pues, un accidente, una carrera de los dos McLaren fuera, les afecta un montón. O sea, que ese top 3 está crujiente ahí. Habías hablado del momentum de McLaren. Desde el principio. Sí. Habías mencionado el momentum de McLaren y se está viendo los resultados y realmente están metiéndole. Está seria la cosa. Y cada vez, pues, hay que ver estas carreras, a cada vez como que vemos que cada vez se pone mejor. Y Verstappen sigue adelante en el Driver's Constructor Championship por 59 puntos. La pelea que está interesante es en el segundo lugar, donde entre Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lando Norris, más o menos hay como de 20 a 30 puntos de diferencia. So que la pelea del subcampeón también está muy, muy interesante. También tengo que agregar, que están diciendo también que McLaren tiene cosas ilegales en el carro. Estaremos hablando más adelante de eso. Cuando hablemos de las piezas de carro, lo que es el DRS, se la está acusando a McLaren que tiene un mini DRS, ¿no? Que el DRS, ¿verdad? Que es el alero que habla con abre, perdón, cuando el carro está menos de un segundo al otro para rebasar. Tiene otro más abajo extra, que el alero flexiona más de al frente, de atrás. Hay muchas cosas. Ya Checo también fue otro que opinó sobre eso. Siempre, verdad, mi opinión pasó con Mercedes. Así que va a estar interesante este fin de semana. José, estaremos hablando un poquito más luego de esta pausa. Les recordamos que estamos desde los estudios de Pura Energía y que pueden sintonizarnos a nosotros a través de Radio Grito, su web page www.radiogrito.com por 93.3 FM, 93.7 FM, 92.1 FM, 1200 AM, por Spotify nos pueden escuchar, y en nuestras redes sociales de la Fórmula Auto PR y en el Instagram y TikTok de MrJ787, que es mi compañero Josian, que está aquí. Así que luego de esta pausa le traemos estos últimos detalles. Así que los esperamos. ¡Suscríbete! 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 Somos miembro del prestigioso grupo de ferrería Santiago. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. ¿Estás listo para la temporada de huracanes? En Quebrada Cop te ayudamos a prepararte con préstamos desde 5 mil hasta 50 mil a un APR desde tan solo 4.49%. Así es, con estos fondos podrás asegurar lo que necesitas para enfrentar cualquier emergencia desde generadores hasta paneles solares. Llama hoy al 787-898-7979 o visita quebradacop.com Para más detalles, no esperes más y protege tu hogar y tu familia esta temporada de huracanes. Con la ayuda de Quebrada Cop, seguro que sí. Aplican ciertas restricciones, oferta válida hasta el 30 de septiembre del 2024. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares. W-227-DR-93.3 FM, Aguadilla. Y WZET-92.1 FM, HD4, Mayagüel. Radio Grito, el medio que te lleva. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José, en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. Y estamos de vuelta a la fórmula Auto PR. Hoy estuvimos hablando un poco de la noticia de Jeep, que para el 2025 todos los modelos 6 cilindros vienen con su transmisión manual, o como le decimos nosotros, estándar. Y la transmisión automática continúa en los modelos híbridos, que son los híbridos plug-in que ellos tienen, y en los modelos 8 cilindros que traen el motor 392. Esos Wrangler van a seguir automáticos, y los Wrangler que sean 6 cilindros, pues esos son los que vienen en transmisión manual, y los puedes cambiar automáticos con un costo adicional, y como quiera puedes tener esa transmisión automática para todo eso que lo desean. Y aquí estoy con Josian, que estábamos hablando de Jeep, y también estábamos hablando de la Fórmula 1 Singapur, y entre otras cosas, así que los dejo con él ahí para que les diga un poquito más. Bueno, y en resumen de lo que hablamos aquí de Fórmula 1, bueno, muy pendiente a la carrera de este fin de semana de Singapur. A 20 puntos está el ante McLaren de Red Bull, 59 puntos está Verstappen del Drivers' Championship, ahora mismo Red Bull está atrás en el Constructo, como dije, 20 puntos. Baco lamentablemente el accidente entre Checo Pérez y Zayn, afectó mucho a Red Bull en cuestión de puntos, y una gran carrera que tuvo Checo Pérez. Muy pendiente también a las redes, mis redes, la Fórmula Auto PR también, y los medios confiables de Fórmula 1. El futuro de Daniel Ricciardo es incierto, quedan también asientos que anuncié el de Audi, queda una vacante, quedan los de, ¿verdad? Kick Sauber también. Así que está muy interesante la cosa en Fórmula 1, muy pendiente, quedan, ¿verdad? carreras, y hay mucha pelea entre esos primeros top 3, en tanto en Constructo y Driver, así que está muy interesante, Red Bull está teniendo problemas, y está tratando de recuperarse del lead de McLaren en Constructo y mantener Verstappen el lead, Kevin. Así que este fin de semana es muy importante en Fórmula 1. Así que a madrugar, yo voy a madrugar. Así que a madrugar, el domingo es el día. Gracias a todos por sintonizarnos, a todos los que nos escuchan por la radio, a todos los que nos ven por todas nuestras plataformas. Gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales, todas las redes sociales de Radio Grito, y energía confiable para todos. Estamos aquí desde los estudios de Pura Energía, 787-230-9070, adquiere tu sistema con ello, de energía renovable. Así que le damos las gracias y nos fuimos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!